Este es un proyecto muy importante, yo creo que faltaba hace tiempo ya, que es un proyecto nuevo en ese momento, que trabajamos hace meses ya, y que esperamos que se solucionen muchas cosas educativas también. Ahora, estuvo hablando el presidente que tuvo muchas falencias desde la aplicación de un proyecto similar ya por el 2014, y ahora se quiere, digamos, redireccionar todos los fondos que se tienen para los niños. Así mismo es, nosotros en nuestro departamento, por lo menos, por ejemplo, tenemos más o menos 30% cubrimos el almuerzo, y para completar esto necesitamos muchos más recursos, y con esto va a generar un cambio en todo el sistema de distribución del almuerzo escolar, y esperamos también que este realmente tenga un afecto positivo en la educación. Ahora, gobernador, ¿usted va a mantener una conversación con otros gobernadores del país para poder hablar y tener una reunión general con el presidente? Vamos a tener primero nuestra reunión, primero vamos a estudiar los últimos detalles que no conocemos todavía en el proyecto, y después ya vamos a tener seguramente reunión con el ejecutivo por ese proyecto. RCC Noticias llega gracias a... Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos.